Mensajes musicales En la arena de acaro Frente a Guaicha o punta Solito estás parado Y a nadie te mira Así lo mismo a mí Ya no quiere mirarme Llora sino ingrato Después de amarme tanto Tanto con delirio Éramos dos palomitas Ahora ya no me quiere Se hace el disimulado Saludamos con cariño Al distrito de Choras En el departamento de Guanto Canta la martinita Con la voz de su corazón Que en 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 la voz de su corazón Ingrato Choras sino amor De mis amores Que en la voz de su corazón Que en la voz de su corazón Cantar Hacemos con el tuyacus Con gusto, alegría ¡Eso! ¡Eso! ¡Hacelo así! Hacemos con el tuyacus Hacemos con el tuyacus